Música Primer campo deportivo escolar, el de Miraflores. De hecho en la historia está como el primer estadio de fútbol que se realizó en la ciudad y donde hubo gradas y donde vino la sociedad. Me hubiera soñado estar ese domingo donde se inauguró el Campo Miraflores porque ese era el nombre de este espacio, Campo Miraflores. Miraflores se convirtió en un gran centro de formación de deportistas para la capital antioqueña a juzgar por el número de torneos que allí se desarrollaron. Su inauguración fue el domingo 28 de mayo de 1916 con un partido de fútbol entre los equipos Sporting y Antioquia. La boletería para esta ocasión tuvo un costo diferenciado. 20 pesos para las graderías, 10 pesos para general. Y como se había hecho costumbre, una banda marcial del Colegio San Ignacio tocó durante el encuentro en el que resultó ganador el Antioquia por un gol a cero. Es un barrio que no es una clase alta, ha sido un barrio trabajador. Y hermano, lo que ha girado alrededor de esta cancha, lo que hemos podido hablar con la gente es que este es el corazón de la comunidad. Es un apoyo que nosotros tenemos, no solo al barrio de Caicedo, sino a todos los barrios allegados a la cancha de Miraflores. Porque esta fue la primera cancha que hubo y entonces todo el mundo venía a jugar aquí porque esta era la mejor cancha, entonces la gente venía toda a donde vivieran, podían vivir en Caldas y venían de Caldas a jugar aquí. Es que esta cancha fue la mejor. Verla ahora como está es un privilegio para nosotros. Esta cancha fue primero de grama, después fue de arenilla. Y ahora como está, es que esta cancha hará tres años que la hicieron, no cuatro años. Esta cancha no era así. Partimos de la primicia de que este es el lugar que más ha visto fútbol, que cualquier otro lugar en la ciudad estamos seguros sin el departamento y probablemente en el país. Esta es la cancha donde más goles se han anotado, donde más penaltis se han fallado. Este lugar por excelencia y por tradición es futbolero. Los inicios de la cancha parten del interés de la compañía jesuita, ahora San Ignacio, de promover el fútbol, de promover las prácticas deportivas para alejarlos en ese momento de las actividades viciosas. Llamaban actividades viciosas sobre todo a la pereza, a que la gente se quedara haciendo nada. El balón es de las capacidades o de las características del balón que nosotros utilizábamos. Era también de cuero y era un balón, digamos, no era tan liviano como este, era un balón más pesado. Nosotros trabajábamos con prácticamente muchos con tenis, no teníamos ni guayos y muchas veces nosotros personalmente y gente que no tenía el parcito de tenis del mismo color o de la misma categoría utilizaban pinturas. En ese tiempo los balones eran de cuero y ellos se mojaban y no lo alzaban ahí. Se entraban a esos huecos con charco y como eran vejigas de tripa que llamaban, que tenía que uno inflarlo y entonces quedaba el morro, le iba al balón, no, no, y no le pegaba el balón porque pegaba en el nudo que tenía el balón y le brincaba al contrario. Y después todo iba a cogerla y le hacía lo mismo, la iba a coger y le brincaba por otro lado. Los unijómetros eran cosidos a mano, con huecos, no se sabían de qué color eran, porque como la gente era humilde, no es como ahora que vivimos tan bien, pero primero en ese tiempo eran los unijómetros. Los nacionales también no se sabían de qué color eran y todos los equipos eran así, desteñidos, no es como ahora. Este homenaje fue pensado en tres momentos. Hay un primer momento que es un conversatorio alrededor del detonante que fue el libro detrás del balón. El fútbol en Medellín tiene que ver mucho también con la industria y con la llegada de los obreros a la ciudad, ¿cierto? Yo me centré en el trabajo amateur, ¿cierto? No mucho en el fútbol profesional. Vamos a cantarle el cumpleaños a Miraflores y vamos a tener, tal como era en la época, una banda marcial que le va a hacer unos honores a la cancha. Y en el tercer momento vamos a tener el partido del recuerdo. Y vamos a tratar de emular al mayor alto grado. Ese domingo de 1916 vamos a tener uniformes de la época, va a estar este balón rodando por toda la cancha. Lo que queremos con este homenaje es contarle la historia a la ciudad y a la comunidad. Tenemos una reliquia en la ciudad que no nos habíamos dado cuenta y pues estamos en estos momentos en la cancha más tradicional del fútbol, de Medellín, del departamento y por qué no del país. ¡Gracias! 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 En la actualidad, el campo de Miraflores sigue acogiendo un sinnúmero de deportistas y es el único de los escenarios deportivos que sobrevive de aquellos que nacieron con los inicios del fútbol en nuestra ciudad. Este es sin duda el campo de fútbol aficionado más tradicional. Ha sido testigo de los cambios sufridos por este deporte en los más de 80 años que lleva de ser practicado en nuestra ciudad. Allí se han jugado múltiples torneos que, de diversas formas, han contribuido definitivamente a la masificación del fútbol en Medellín. O sea que el norte del fútbol en esta ciudad es el oriente.